Bueno, 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 bueno. Izan de nuevo. Izan vuelve a enmarronarse. Vamos a ver. Y auriculares, eso es. Vale. Joder, la alergen me está matando. ¿Quieres mantener con estos gatos? ¿Está visible? Ahí, vamos a ver. Vale. Vale. ¿Quieres ver el resumen de Resident Evil 7? Venga, va. Venga, vamos a verlo. Vale. ¿Cómo empiezo? Mi nombre es Izan. Izan Winters. Hace tres años desde lo que pasó en la hacienda de los Baker. Fui a buscar a mi esposa, que desapareció. Recibí un correo suyo. Me decía que la buscara. Y así es como acabé en medio de la nada, en Luisiana. Encontré a Mía, prisionera en un sótano a oscuras. Estaba aturdida. Estaba aturdida. Me atacó como si fuera un animal rabioso. Luego averigüé que estaba infectada con una especie de hongo. Fui por toda la casa buscando un antídoto. Una vacuna, lo que fuera. La gente que vivía allí también estaba infectada. Lo que quedaba de ellos no era humano. La causa de la infección era un arma biológica en forma de niña. Se llamaba Evelyn. Me enfrenté a ellos. Y conseguí tratar a Mía con un suero. Entonces Chris Redfield y su tropa aparecieron. Y nos rescataron. Es suficiente. No quiero seguir hablando de ello. Es agua pasada. A grosso modo... Sí, es un buen resumen. Vamos a ver. Una partida. Vamos a verle normal. A ver qué pasa. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío. Y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre. Y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. El señor murciélago le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten, niña, sacia tu sed. Le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten, niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces, el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten, niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió. Lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, les petó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. ¿Se durmió? No había un cuento más tétrico, solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Cuando haga menos frío, iremos de paseo. Va a ser una niña preciosa. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. ¿Debo limpiar esto? antes de que Rose aprenda a caminar. Todos se han olvidado ya de esto. A tu madre y a mí nos encanta esta canción. Ya estamos, cielo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Gracias. 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 Ojalá siempre estemos así de bien. Gracias. 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 ¡Oh, mía! ¡Qué milagro! ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Ah, esas manos! Es chorva de legume. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vivas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que, encontrarte en Luisiana, el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir... ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Iza. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! ¡Despejado! ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. ¡Lleváoslo! ¡He dicho que no la toques! ¡Ethan, no! Encargaos de él. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 Señor Winters, tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo, perfecto. La pediatra, que quiere vernos. Vamos, ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien, confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! ¡Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder, tengo que cogerlo. ¡No me sé! ¡Mira! ¡Mira, ostentos! ¡No me entero de nada! ¡Mira, ostentos! ¡Op! ¡Dios! Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? ¿Este canal es privado? ¡No estáis apuntado! ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? Pues que ya estás esmarronado otra vez. Eliminar el objetivo y reoperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan y a Rosemary. O sea, la hija. Transportar a Willow's Winter a la zona C para reconocimiento. Necesitamos al menos dos agentes para el transporte. Pues dos han sido pocos. ¡Vamos! 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 No sé dónde voy. ¿Y algo corretea por ahí? De pronto empiezas a hacerte daño, macho. ¿Está suenando algo por ahí? Joder, da un segundo. Ya estoy. Es una carta de invitación. Pase, 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 pase. Pase, 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 pase. ¡Ey! Alguien se ha comido al pájaro. Pase, pase, pase. 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 Pase, pase, pase. en la casa sí, probar grifos podrías coger un farolillo pero no, métete a oscuras es mejor no, métete a oscuras esa es Miranda puta madre símbolo ese que debe ser de alguna secta o de todo saber ahora se viene un susto seguramente bueno míralo no, métete a oscuras joder ¿qué ha pasado? pues uno que estaba aquí no se ha acordado donde estaba la puerta y ha dicho ¿qué coño? salgo por ahí que me viene, viene ¿verdad? oh y por lo menos ha hecho de día punto de guardado ¿dónde coño estoy? no se, pero la estampa es guapísima muy guapa muy guapa tío un castillo mola mola eso sí bueno aquí es donde va a haber Jaleo seguro tiene el ojo en blanco no, no hay nadie eso está recién cocinado y eso está recién tirado mira, la madre miranda esa creo que es ella no, está muy chula coño pues han llegado al caballo ha entrado hambre su puta madre no sé si quiero salir por ahí todavía no sé si toco a la universidad yo soy un caballo que quiero salir a la universidad no sé si quiero salir a la universidad pero yo estoy solo con libr przew public minimizing para temprano me am aisle para estoy marcar la universidad esta dará la vuelta no? ¿Vamos a la casa? Que el pueblo está en fiestas, ¿no me jodas? No lo esperaba. Vale, ahí he entrado. Sí, yo venía de por aquí, vale. Vale, entonces tengo que tirar por donde el tractor. Oh. Mirar en esta casa tan hospitalaria. ¿Un cagadero? ¿Está ocupado? ¿Hay alguien cagando o qué? Joder. Son las fiestas del pueblo, parece. Vale. 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 No, 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 no. Vale, no, no. Vale. Viste. Vale. Ah, vale. Vale. Justo. ¿Qué es esto? Cada vez es más fuerte el sonidito ese y me está poniendo nervioso el sonidito ese de tensión que hay al fondo ¿Es este el juego de gestionar un pueblo? Eh, sí, o de por lo menos pasear Toma ya, un cuchillo Ya con esto me paso el juego entero Para pelar manzanas Tiene que haber alguien por aquí Sí, y que cocina estupendamente bien, por lo visto Un segundo Ya estoy No, no, tranquilo, tranquilo ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie Hubo un accidente en la carretera ¿Qué pasa? Sí, un cuchillo Bueno, bueno ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escuchas? ¡Eh! ¡Mierda! A chuparla ¡Ay, muchas más! Ya te digo, esto es una despensa ¿Es que los dejan curándose o qué? Para cuando estén maduros comérselos Tampoco te lleves las manos a la cabeza Has visto cosas peores ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué coño es eso? Ah, es uno de ellos, ¿no? ¡Suéltame! Lo que no le pase a este ¿Qué coño era esa cosa? ¡Ay, que se mueve! ¡Ay! ¡Ay! Joder, es que la ha apuntado en consola ¿Qué cojones? Vale Estoy seguro que he tenido aquí Cortacadenas Vale Muy bien ¿No tiene más balas el VGT? O su escopeta, por lo menos No viene al día ¿Verdad? ¿Cuándo tenemos aquí el VGT? No tiene más balas No этого me voy a plantear Todo el VGT No tiene más thành ya el apuntado en pc se agradece mucho más en consola es una putada y y y y y y y y y joder a la gente como le gusta arrastrar cuerpos pues ya suena ahí dentro ah 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 pero pero bueno que está pasando aquí me cago en la madre que parió ah 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 obvio ah 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 a ver antoñín es 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 ¿Acabó? Uy. Uy. No, ¿por aquí no puedo salir? No, ¿por aquí no puedo salir? No, no puedo salir. No, no puedo salir. Bueno, tengo un medicamento por lo menos. Ah, que me está diciendo que corra. Vale. Joder. Joder, tio. Puta agobio, coño. Oh. Oh. Y no te vales. No sé dónde voy. Y te voy a pegar ahí. Hostia. Tiene pólvora adentro el cachondo. Yo no sé dónde voy. Te hago la tres de catorce. Bien. Aquí no hay nada. Esta es la casa del viejo. No hay nada. 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 Ay, que está cerrado La virgen del cordero Tiene pólvora adentro, dice Oigo No sé dónde voy No sé dónde voy Ey, ¿esto está abierto o qué? Está cerrado, qué guay Oh, espíritu mortal de la muerte Oh, hola, señor Ahí va Toma Hostia mía, cómo lo llevo con una piñata ¡E11! ¡E12! ¡E1! ¡E foíz! Joder, parece que le cierran el que va pa' tu. Vale, aquí es donde empieza la demo del pueblo. ¿Qué pasa? ¿Tú? El padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rose! Sí, está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Ey, Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Ha! ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¿Rose está aquí? ¿Y quién me cierra? En todos lados está el dibujo ese. Yo creo que es una secta o algo, pero... Joder, está en la cocina, ponen cajones con cerradora, macho. Joder. Amanecer, no, pero no debería ser una noche como otra cualquiera. Sin embargo, creo que rompí la casa, destruí la familia, secuestro a Rose, le he disparado a mí y lo vi todo. Tome ya. Voy a dejar el presente y ahora estoy en un bosque en medio de la nada. Encontré una aldea al salir del bosque, pero una aldea enfatacada, una especie de bestia se lo lleva a rastras. Conseguí sobrevivir a esas criaturas y una anciana me dijo que Rose está aquí en alguna parte. Tengo que encontrarla antes de que esos monstruos lo hagan. Notas, consejos, y el mapa. ¿Esto qué es? ¿Ganzúa? Ah, vale, no. Un cajón con ganzúa, le decía yo. Vamos, un cajón que necesita una ganzúa. Este es un camino cerrado, digo yo. Vale. Por lo visto el pueblo este converge con todas las zonas que tienes que ir en el futuro. O sea, va hacia el castillo, va hacia algún lado, va hacia un molino, me pareció ver, y hacia otro lado. Intuyo que cada una de las zonas habrá un jefe. Que son los cuatro que hay, básicamente. Que es la Dimitrescu, el pavo este de los lobos. La muñeca esa tétrica que da Kangele. Y el feo es el deforme. Que luego habrá que ver, que tienen que ver. Habrá que ver, que tienen que ver uno con cada otro. ¿Cómo voy de vida? Bueno, no jodido en todo, pero un poquito solo. Vamos a ver si hay cosillas por aquí. Esto es lo de la demo, que hay que meter dos piedras. Esto va hacia algún lado que está cerrado ahora mismo. Esto... A ver si me acuerdo. Es tuyo que esto... Bueno, esto lo cojo, ¿vale? Esta es Madre Miranda. ¿Qué quiero creer? Este es Dimitrescu. Este es el deforme. ¿Qué digo yo? Esa es la muñeca que da mal rollo. Y este es el gigantón de los lobos. Seguramente. Ese que me ha atacado. ¿Con dónde se hace bien a buscar otro relieve? Vale, sí. No vaya a ser que por detrás tenga algo. No. Vale. Y aquí no hay nada. Vamos a poner el relieve ese ahí. Vale. Seguimos sin ninguna puta bala. Que es cosa más lamentable. Madre mía, me las he gastado todas disparando ahí al hombre lobo y encima le he dado la mitad de la mitad. Vale. 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 Y aquí al pozo no puedo hacer nada. Esto está cerrado. Una cosa importante de esto es Resident Evil. Por lo visto es que los objetos claves ya no te ocupan espacio en el inventario. Por los... Me has sobrado. Vale. Ahí había hombres lobo. Efectivamente. Te from. implication. Vale. Te vomito, c gente Mar辛al o que todo tú puedes reconstruir. Todo va a servar pero. Det youas. annatziehenos, Esas pipes. Piñerons. Lobo este. Es couper. Lobo este perdiño o que o esusting es. Vale. Vale, ahí hay uno. A ver, la idea sería poner la mina aquí. Vale. 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 Ven, ven y hay otro. No, cabra. Vale, está ya su play. Cierra la puerta, por favor. ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. Creo que debería curarme. Es que voy muy jodido de vida. Bueno, es que ya... Antes, en el 7 te consumía fluido y pólvora el rollo de hacerte balas. Ahora ya no. O sea, todo el fluido químico de momento puede ir para botiquines. Eso está muy bien. Ah, ahí está la foto. Digo la foto, la otra piedra. Vale. Vale. Vamos, ahora. ¡Deprisa, deprisa! Ya era hora. ¡De nada! No hay un segundo, su cabrón. No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo. ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro. Eh. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie. Ven. Padre. Ayúdame. Tenemos que entrar. Bueno, hija, no te vas a nerviosas. ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja de gritar. Te oirán los monstruos. Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. Atrás. Padre. Por Dios, Julian, déjanos entrar. No, olerán la sangre. Nos pondrás en peligro. Mi padre se está muriendo. No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid. Por aquí. Tú no eres del pueblo. Ah, no. Soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. ¿Qué? Espera, voy a ver al resto. Vale, pues... Lo voy a dejar por aquí. Porque... A ver, un segundo. Porque después de la demo aquí viene un cacho un poco más largo. Y viendo a la hora que es, pues quiero cenar. Estaría guay que te comentaran algo. O sea, suelo ver pasar páginas. Vale, pues lo dejo por aquí. Y... Y seguiremos, seguiremos. Porque tengo que meterle hebras. Y sobre todo porque... Porque es interesante, vamos. Y porque invita. Invita a jugar más. Aunque da miedo, pero bueno. Al final muchas escenas de esas como la de antes estaban... Estaban scripteadas. O sea... Vas a recibir hostias, pero llega un momento que... Que estaba predestinado que te iban a tirar la flecha. A ver. En cuanto a colarse y se han llevado... Como que he ganado. No está de perdido. No está de perdido. Es posible que el Madre Mirando no se haya abandonado. Pues tiene toda la punta, hija mía. Y... Y... Y tampoco... O sea, sabía ahí que antes o después... Iba a aparecer el grande y luego se piraban. Así que bueno. Da miedito más que nada la ambientación y eso. Pero por lo demás... Todo guay. Pues nada. Y... Nos vemos. Y... Le seguiré dando dentro de poquito. Venga. Hasta luego.